Autoridades del Hospital Roosevelt aseguran que en medicamentos están abastecidos en un 75%. Además informaron que en los próximos días realizarán reparaciones en algunas áreas. Los centros hospitalarios para este 2013 se han propuesto varios objetivos para prestar un mejor servicio a la población. En el caso del Hospital Roosevelt, se encuentra en el proceso de remozamiento de drenajes, equipos de transmisión para la seguridad del recinto y un programa llamado Amigos del Roosevelt. Vamos a tratar de que esta gente, la iniciativa privada, nos apoye tanto al gobierno local, al ministerio, para llevar a cabo todo esto. Pero son varios casos que tenemos. De pronto ahorita lo que nos urge es habilitar donde va a estar ubicada la unidad de trasplante hepático. El entrevistado concluyó que se está trabajando con el equipo médico para capacitarlos. en el trato a los pacientes. Además informó que la maquinaria para la consulta externa está funcionando en un 85%. El que no está funcionando, pues ya lo tenemos contemplado con el nuevo presupuesto, darle un mantenimiento. ¿Cuánto se necesitaría para eso más o menos? Mire, yo calculo que con dos o tres millones logramos levantar nuevamente ciertos equipos que están deteriorados.